bueno eso ha estado bien gracias yo ese ambiente si tuviera pienso con vida de gallina vale ya está supongo que es suficiente por ahora y aquí está cerrado bueno estamos aquí no vamos a ok espérate de lo mío y mientras esta música no sé yo pero me da todo el mar porque chile de hablar lleno a tanto miedo si tienes tanto miedo que guías el ojo son guías de temor olvídalo este ritmo es demasiado sucio no me dejes esta música favorosa es mi castigo por ser famoso por favor basta ya no la de favor a la gente ni siquiera los enemigos quieren luchar con esta música macho que bien creado macho esos detallitos son los que le dan le dan este sazón al huevo más que por aquí no lo he revisado hay que está el pollito este pequeño pájaro quiere llevarte al otro lado no y ahí si después no me quiere traer de nuevo bueno yo voy a hacer que sí pero me traje de nuevo ay 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 por favor me traes de nuevo es porque después no voy a hallar cómo volver es bien muy bien muy bien así me gusta muy bien si era total maravilloso y aquí ya puedo volver a la ciudad ahora sí sí volve bueno vamos a volver a donde estaba justo donde estaba sí 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 vale volvemos vamos pajarito que por alguna razón está volando en sentido contrario pero está bien no le ponemos mucha importancia y vamos a conter mejor el mamá ahora es que si llega ya llegó está bajando maravilloso pajarito estamos aquí ya revisamos vamos a revisar aquí a ver qué hay que que me ganó la vida con esto no me dijiste el maní que ahorita me trató de atacar parece que nadie está cansado una tercera vejilla es muy bonita la casa vamos a ver qué por aquí norte finca blog este hot la aldea temía que vamos a ver que aquí poder la cancioncita que es para acá a las ochas de estas es un caracol por alguna razón no puedes evitar contarte que sabe caracol caracol una de caracol caracol llegan lejos y extiende más allá del horizonte aportará con eso caracol dice san vio aquí hay un fantasma qué incómodo estoy trabajando ahora mismo tío bienvenido a la granja de caracoles de la familia blog ya sea el único empleado antes de este lugar me veía mucho tráfico pero no el principal cliente desaparece un día ahora sólo viene este sujeto peludo aparece una vez al mes ya venía siendo hora de una segunda casa este caso todo está contando billete y el macho tiene más dinero y me mato que por aquí y quieres jugar a un juego se llama thunder snell los caracoles corren y si el caracol amarillo gana tú ganas jugar cuesta 10 jugar vale pulsa z repetidamente para animar a tu caracol listo uno qué pasa hola pero caracol no parece que animó hemos es no va ver lo hay que me ven a la mierda de que debemos jugar un juego No lo voy a animar tanto No, ven, 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 ¿qué pasó? Oh, parece que animaste demasiado a tu carajo Ya no quiero jugar más, ¿eh? Dale, me voy Muy bonito todo, pero ya es hora de volver Ah, vamos a llenar de terminación aquí Y seguimos con el camino Vale, volvemos aquí Ojo, ¿qué es esto? Baúl, ¿qué hay para acá? Venga, tengo basura genial a la venta Vamos a ir a la cangreja Nah, ya no vamos a salir ya ¿Qué pavos? ¿Qué hay para acá? Uy ¿Qué hay para acá? ¿Qué hay ahí, eh? A ver Heridos, derrotados, temiendo por nuestra vida Nos rendimos ante los humanos Siete de sus mejores manos nos sellaron bajo tierra con un hechizo mágico Cualquiera puede entrar por el sello Pero solo seres con un alma poderosa pueden irse Solo hay una forma de revertir este hechizo Si un poderoso Si un poder enorme equivalente a siete almas humanas ataca la barrera Esta será destruida Uy, el chaval Pero este lugar, maldito, no tiene entrada o salida O de ninguna manera un humano podría venir aquí Permanecemos atrapados aquí abajo para siempre Vale Oh, eso es lo que hace Vale Que bonito, eh No sabía que es lo que yo hacía en eso A ver En el medio especial Te me aparece para derrotarte Te me solo quiere los copos, temi No, que hambre, muere Temi Oh, ay, 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 ay Temi se peina Presiona hacia temi No, muslo, no, nada Temi, estás bien No ¡Ay! ¡Qué gente! ¡Una pareja! ¡Hola! Vale, el hombre musculoso Que literalmente solamente ir de un lado a otro Para esquivarlo Aaron está listo para tu siguiente flexión ¿Espantar? Ah no, era flexionar hasta que Madre mía Aaron ¿Qué? ¿Dirán pareja? ¿Qué? ¡Oh! Amigo Tengo que volver Presionar aquí ¿Qué? Ok Claro, porque aquí eran dos vías Pero para poder acceder Tengo que haberlas prendido las dos Vale 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 Sin velas o magia para guiarle al hogar Los monstruos usaban cristales para navegar ¡Oh! Y las luces nos permiten ver el camino Vale Te topas como el de calcio Vale, la mitad Te tumbas inmóvil como el de calcio Quiero un minuto de silencio Esto es nuevo What the fuck Esto es totalmente nuevo Esto no lo he visto yo ¡Tumbarse! Maneouel die Maneo casto Maneo casto Wow, este enemigo acaba de evolucionar ¿Cuál? como le caí se parece cómodo con tu presencia genial ahora evolucionan los bichos eso maravilloso y para acá no sé me quedo sin vista me quedo sin visión me quedo sin visión no sé dónde estoy no veo un carajo y 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 ¿Vos me estáis jodiendo? ¿Vos me estáis jodiendo? ¿Es en serio? ¡Wow! Ahora voy a tomar algo, no sé. Ahora solamente tengo que evitar perderlo. Ah, vale, los azules eran quedándome quieto, vale, vale. Dale, vamos a pedir que me limpe primero este. Dale, perdonamos a este. Y ahora este ya es más fácil, mucho más fácil, mil veces más fácil. Ahora mira sus propios músculos, vale, ¿cómo era con Aron? Flexionar. Aron flexiona el doble, ataque sube para los dos. De acuerdo, flexionemos. Vale. Vale, Aron está listo para su siguiente flexión. Flexionas más fuerte. Aron flexiona en el triple, ataque sube para los dos. Bien, pero no perderé. Aron está listo para su siguiente flexión. Flexionaste, Aron flexiona muy fuerte, se flexiona fuera del cuarto. Has ganado. Ah, aquí. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Puedo ver, puedo ver, tengo que aprovecharlo. Vale. Detrás de ti. Ay, 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 ay. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas nuestro rey, el rey Asgore Dremur, se convertirá en un dios. Con ese poder Asgore por fin podrá destruir la barrera. Por fin recuperará la superficie de la humanidad y os devolverá al siguiente el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar. Entiendes, humano. Esta es tu única oportunidad de rendición. Entrega tu alma o la arrancaré de tu cuerpo. Udine, te ayudaré a luchar. Hey. Lo has conseguido. Udine está justo delante de ti. Tienes asiento de primera fila para su lucha. Jajaja. Espera. ¿Contra quién está luchando? Oye, no le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? Jajaja. 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 Oh, ¿qué es esto? Escuché una conversación. Hmm. Si te lo cuento prometes no reír de mí. Oh. Escuché una conversación. Por supuesto que no me voy a reír. Algún día quisiera escalar esta montaña bajo la cual estamos enterrados. Parada bajo el sol, mirando el mundo alrededor. Ese es mi deseo. Escuchas risas. Oye, dijiste que no te ibas a reír. Perdón, pero es gracioso Yo tengo el mismo deseo Sin embargo hay una profecía Un ángel, aquel que ha visto la superficie Volverá y el subsuelo se vaciará Ey Sé que se supone que no debo estar aquí Pero Te quiero preguntar algo Tío Nunca he tenido que preguntarle esto a nadie Ey, eres humano ¿Verdad? Tío, lo sabía Bueno, es decir, ahora lo sé Uyine me ha dicho, aléjate de su humano Así que bueno, supongo que eso nos hace enemigos O algo así Pero eso me da pena Ey, di algo mezquino para que pueda Odiarte Por favor Tengo que hacerlo yo Pues allá voy Ey Oh Odio tus entrañas Tío, vaya pardillo estoy hecho Me voy a casa Pum, se cae Ey, espera, socorro He tropezado Te van a reañar Ey, colegui Si quieres hacer daño a mi amigo Vas a tener que vértelas conmigo Es verdad, este tipo se veía cayendo O sea que no he esforzado esto Se ha ido Ey, me ha salvado el pellejo Supongo que ser enemigo solo era un pensamiento bonito En su lugar tendemos que ser amigos Dios, realmente debería irme a casa Apuesto que mis padres están preocupadísimos por mí Nos vemos Colegui Vale, nos vamos Ojo, parece que estamos cambiando de zona Algo me dice que estamos cambiando de zona Si, esto es una nueva zona O tal vez no Oy, 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 oy Siete Siete almas humanas y el rey Asgore se convertirá en un dios Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma Este mundo será transformado Primero, sin embargo Como costumbre, si aquellos que llegan tan lejos Te contaré la trágica historia de nuestra gente Todo empezó hace mucho No sabes qué A tomar por saco Porque te lo contaría Y estás a punto de morir ¿Qué te pasa, bro? Oh, qué pico Tú Estás en medio de los sueños y esperanzas de todo el mundo Los libros de Alfie me hacían creer que erais compasivo Pero tú No eres más que un asesino despiadado Me odio por las cavernas atacando A los que se te cruzan Defensa propia, por favor No les mataste porque tuvieras que hacerlo Les mataste porque para ti era fácil Porque para ti era divertido ¿Crees que tuvo gracia cuando lo descubrí? ¿Crees que tiene gracia cuando tu familia Nunca vuelve a casa? Eso hace gracia Uh, este es bastante interesante Pero el tiempo se ha acabado, Villano Para daño a nadie más Una caballero De brillante armadura aparecido Y todo el daño que has infligido A los que han caído Cada sueño y esperanza que has vuelto polvo Te los devolveré con su lanza Te mostraré lo determinados que los monstruos son de verdad Vamos, da un paso adelante Y acá vemos con esto Si lo voy a guardar, eh El viento ya está lleno de terminación Vale, entramos Allá está Basta de huir Allá voy En guardia Udine ataca Udine Implorar Desafiar E dices Udine que no quieres luchar Pero no pasa nada En la verdad no puedes atacar A menos que aprendas a defenderte al peligro No aguantaras ni un segundo contra mí Oh, ya, 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 ya Udine hace girar su lanza impacientemente Será implorar Porque desafiar Le dice Udine que no quieres luchar No está ¿A ti qué te parece esto? Vale, 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 vale Entiende, entiende Le hace suplex a una roca enorme Solo porque puede Ahí seguimos ir probando Le dice Udine que no quieres luchar Pero no pasa nada Hace años que soñamos con un final feliz ¿Vale? Udine hace girar su lanza impacientemente Y ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance Vale, Udine destella una sonrisa amenazante Vale, le dice Udine que no quieres luchar Pero no pasa nada No dejaré que nos lo arrebates Qué buen juego, macho Udine piensa en sus amigos y ya porrea el suelo con sus puños Le dice Udine que no quieres luchar Pero no pasa nada Udine basta de calentar Wow Udine le hace suplex a una roca enorme Solo porque puede Udine que no quieres luchar No pasa nada No puedo creer que tú quieras perdonarme a mí Vale Vale Udine señala heroicamente hacia el cielo Pero incluso si yo te perdonase a ti Venga Todo lo que tienes Udine Ay, ay, ay Mentira, era broma Udine le hace suplex a una roca enorme Ningún humano ha pasado nunca por encima de algo Ok, tío Una roca Madre mía, Willy No hay No me tengo más nada Genial Actuar Explorar Le dice Udine que no quieres luchar Pero no pasa nada Sinceramente matarte ahora es un acto de piedad Vale Vuela Sushi Le dice a Udine que quiere ser su amiga Ella recuerda a alguien Sus ataques seguros en un poco menos extremos Udine un poco menos extremos Vale, exploramos No, no pasa nada Udine sujeta su puño frente a ella y agita la cabeza De que diablos están hechos los humanos Vuela Sushi Le dice a Udine que no quieres luchar Pero no pasa nada Cualquier otro ya estaría muerto Madre mía, hijo ¿Cómo me estás poniendo Udine? Udine Udine le hace suplex a una roca enorme Solo porque puede Alphys me había dicho que los humanos eran indeterminados ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Me muero, eh! No tengo nada No ¡Guau, guau! ¡Guau, morí! ¡Bien! Eso es terrible Sí, sí, sí ¡Sí, bien! ¿Vale? Vale, volvemos Yeah ¡No! y ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance vale no dejaré que no lo arrebates vale nada basta de calentar vale piedad no puedo creer que tú quieras perdonarme a mí no viene brinque impacientemente le dices a Odine que quiere ser su amigo y recuerda a alguien su ataque se ve un poco menos extremo pero incluso si yo te perdonara a ti ¿vale? vale Odine hace girar su lanza impacientemente ningún humano ha pasado nunca por encima de alguien vale Odine se encubra de forma amenazante Sinceramente, matar no se que que es Ok, Udine se pasa el dedo por el cuello Le dices a Udine que no quieres luchar, no pasa nada Udine brinque pacientemente, así que para ser tan flexible Udine se encubre de forma amenazante De que dios los están en chorro Udine brinque pacientemente Ella recuerda a alguien, sus ataques se vuelven un poco menos extremos Aunque el otro ya estaría muerto El Asuch Le dices a Udine que quieres ser su enemigo, ya recuerda a los ataques se vuelven un poco menos Vale, pueden seguir las zonas suficientemente Ahora a ver, quieres decir con eso Udine se ha ido al sudan sin pacientemente Madre mía, wey Le dices a Udine que quieres ser su enemigo, ya recuerda a alguien Sus ataques se vuelven un poco menos de aquí Wow 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 Segunda vez que pierdo, eh Vale Vale Voy a volver y a tratar de comprar objetos Porque no puede ser que me derrote tan fácilmente Vale Vale, chicos, estamos justo aquí donde lo habíamos dejado Y bueno, ya ahora sí tengo cositas, así que vamos para allá Acabo de guardar, sí que allá voy Vale, tercero o cuarto intento, no me acuerdo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pero incluso si yo te perdonase a ti, vale, vamos chicos, ningún humano ha pasado nunca por encima de Asgore, eso es la verdad, eh, eh, sinceramente mataron, ok, muy bien, brinca y pacientemente, muy bien, señala únicamente hacia el cielo, así que para ser tan flexible, ok, vale, ni se pasa el dedo por el cuello, de que diablos están hechos los humanos, vale, huele a sushi, creo que ahora sí voy a usar el objeto, eh, unas poquitas manzanas cangrejo por si acaso, vale, alfis me había dicho que los humanos erais determinados, ahora veo que quería decir con eso, ok, era ahí arriba, joder, brinca y paciente meter, pero yo también soy determinada, ok, me la he comido a, determinada acabar con esto ahora mismo, dale, tal vez son una manzana cangrejo que me como, vale, vale, ahora, vale, jaja, vale, 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 muere de maldito mocoso, mire de maldito mocoso, mira que tenía 4 manzanas cangrejo, nunca aceptaré la piedad de gente como tú vale 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 sin testearme vida no me vas a perdonar espérate que digo tiene que ir alrededor para ver si esto es una broma e hipervente lado yo 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 Estrella lanza contra el suelo Odinel ha dado un tic en el ojo Voy a morir otra vez, sin poder matar Odin me va a dar algo gente, no puedo creerlo Le dices a Odin que quiere ser son mío, ya recuerda a alguien, sus ataques seguro es un poco menos estremo Voy a mirar a ver si esto es una prueba ¿Cómo se vence Odin? Le dices a Odin que quiere ser son mío, ya recuerda a alguien, sus ataques son un poco menos estremo Creo que estoy haciendo algo mal pero no se que es ¿Qué pasa eso la patria bella? ¿Qué pasa si escapó? Espero que estás conë esto Tampoco 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Veis! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Es que de verdad, la imposible de vencer. Sonríe y se va, madre mía, Willy. A ver. No, ya no está aquí, ¿verdad? No, hombre. ¿Qué es esto? Ok, tenía mucha sed. Así que he venido desde Waterflag a por agua de beber. Bueno, chicos. Oficialmente hasta aquí lo dejamos. Un laboratorio está en un lugar como este. ¿What? ¿A dónde está el laboratorio? En fin. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!